Una mamá dominicana que llegó aquí a los Estados Unidos con la ilusión de lograr su gran sueño americano, se vio atrapada en medio de una pesadilla cuando era maltratada durante años por su esposo. Sin embargo, el destino le tenía una sorpresa preparada que va a cambiar su vida para siempre. Aquí está Jessica Carrillo con más de La Gran Noticia. Totalmente, Mari, y es que ella tiene una historia difícil de contar, pero que servirá de ejemplo para otras mujeres que pasan por la misma situación, porque la esperanza es lo último que muere. Y el principal aliento de Carmen fueron sus dos hijos que se quedaron en República Dominicana. Carmen Segura, maestra de piano en su país, llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Luego de un primer matrimonio fallido, abrió su corazón nuevamente a quien creía era el amor de su vida. Un ciudadano americano que le ofreció amor, seguridad y, sobre todo, un futuro para sus dos hijos. El plan era casarnos y luego traer a mis hijos para acá. El noviazgo fue como descuento de hadas, pero tras la boda se convirtió en una historia de terror. Estaba una persona como vaga, de poco ánimo, no quería colaborar, se tornó agresivo. Al principio era muy cariñoso, luego se tornó un poquito más agresivo. Carmen, quien es indocumentada, y su esposo se mudaron a Denver. Ahí comenzó su verdadero calvario, abuso verbal y emocional. Trabajó con él de camionera y acabó esclavizada en su propio hogar. Vivió un infierno. Me tenía encerrada en el apartamento. ¿Llegó agresión física? No llegó agresión física, pero la estaba esperando, porque en un momento sí me levantó la mano. Uno de los momentos más difíciles, tú como madre, ya de dos hijos, fue cuando quedaste embarazada. Sí, eso fue un proceso bastante difícil. ¿Qué te hizo? Es difícil recordarlo, porque era un hijo que se había estado buscando. ¿Te hizo que lo abortaras? Me hizo abortarlo. Tras la violencia doméstica que sufrió Carmen, recurrió al abogado Jorge Rivera y con su ayuda solicitaron la visa vaga. Con solo el hecho de que uno esté casado con un ciudadano americano y haya sufrido abuso emocional, actitudes violentas, no es necesario que lo hayan arrestado. Y esa es la diferencia de estos casos. Pero estos casos no son garantizados. Lo único que me hace falta son mis hijos. ¿Hace cuánto que no los ves? Dos años. Hoy, aquí en El Rojo Vivo, el abogado te tiene una noticia. Le tengo una gran noticia. Ganamos un caso. No, no es. No lo aprobaron. Mira, aquí está la... No, 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 no. La aprobaron, se va a poder hacer residente, va a poder viajar y le aprobaron a sus hijos también. Aquí está, ¿qué? Aquí está su hijo. Ay, Dios mío, gracias. Su madre salió ahogada en llanto al escuchar la noticia, algo que habían esperado con ansias, sobre todo porque ahora los dos hijos de Carmen podrán venir a vivir con ella. Bueno, el abogado Jorge Rivera nos comentó que con esta carta de aceptación, mientras espera el proceso de residencia, ella ya no corre riesgo de deportación, le van a dar permiso de trabajo y por fin, luego de cinco años, va a poder traer a sus hijos de la República Dominicana. Bueno, aquí no hay un ojo seco, yo no me imagino en sus casas, pero aquí estamos todos con los ojos aguados porque ver cómo ella se desploma de la emoción, cuando le dicen eso, pues a la verdad que fue algo que se vio, que no fue planeado, que fue una sorpresa de verdad, en vivo y a todo color, qué belleza. Fue tremenda sorpresa y vamos a tratar de hacer estas sorpresas aquí en El Rojo Vivo, Mari, porque sabemos que son las historias que le tocan a nuestra gente. No, definitivamente, y vamos a tener ese reencuentro cuando por fin se vean, que ahí sí que va a sacar los pañuelos para todos. Gracias, Jessica. Apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país, Venezuela, en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...